Un 72% de alcance presentan los trabajos de construcción de la terminal integración del Citrams, ubicada en el municipio de Soyapango. Este lunes, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Citrams Cipago realizaron la supervisión del alcance de las obras, la terminal cuyo costo supera los 45 millones de dólares y que se espera que esté finalizada en el mes de noviembre, contará con un centro de control y centro de videovigilancia de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Juan José Portillo, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.